...personas cercanas, personas cercanas. Usted fíjese cómo empieza esto. Empieza con ella diciéndole a una amiguita en el colegio, cuando salen del colegio, ahí en Flores, me voy porque me vienen a buscar. Me voy porque me vienen a buscar. O sea, este Fernández, que se resulta ser uno de los dos, que ahora está detenido por el secuestro y la muerte de esta chica, era una persona de su conocimiento, de toda la vida, de toda la vida, más allá del vínculo que podía tener con una de las tías de ella, pero la conocía de toda la vida. Estamos hablando de una nena de 15 años. Y nuevamente se plantea eso que usted decía al principio, la cercanía de la relación que da el parentesco en un caso o en la relación tan estrecha con este hombre. A quien, evidentemente, de entrada se puede decir, no le interesó nunca Xiomara como persona. No, por supuesto. Jamás le interesó. Ya estaba muerta Xiomara, es decir, obviamente, ¿no es cierto? Jamás le interesó. Y había tomado la decisión de matarla, ¿no? ¡Qué horror! Empieza de esa manera, con un engaño. Empieza con un engaño. La nena, ¿qué dice? Con la palabra de la chica, es bien claro. Me voy porque me vienen a buscar. Va confiada. Por eso parece una cuestión bastante simple. Bueno, es que así comienza. Es la mejor forma para el asesino de tender la trampa. Va confiada. Y desde ese momento las cosas se van poniendo cada vez peor para ella hasta terminar de una manera fatal. Se convierte en una privación ilegal de la libertad y después se convierte en un secuestro extorsivo. Privación ilegal de la libertad porque no la dejan ir, no la dejan mover, la atan, la retienen dentro del auto. Porque todo pasa dentro del auto. Todo pasa dentro del auto. Y después se convierte en un secuestro extorsivo desde el momento que piden dinero. Con lo cual, ahí sí pasa a ser una cosa ella. Ya directamente pasa a ser una cosa. Piden dinero y piden droga. Piden droga, ¿no? Piden droga. 30 mil pesos hasta donde se sabe, 30 kilos de droga hasta donde se sabe. Claro que uno al inicio dice, bueno, es evidente que esto podría tener que ver con una cuestión de narcotráfico. Lo que ahora suma un nuevo indicio con estos allanamientos. Allanamientos que hace la Justicia Federal de Morón en una investigación, allanamientos en la casa de Xiomara. Sí, sí, claro. Por una investigación que lleva dos meses y que la muerte de esta chica acelera los tiempos. Precipita. Pero bueno, vayamos al hecho en sí mismo. No, el hecho en sí, no sabemos, en realidad no se sabe si esto es el origen de la venganza y de esta... Pero es una venganza. Pero es una venganza, es una venganza. Todos tienen antecedentes penales. Hay una cuestión también que es importante destacar. El menor como sujeto de la venganza, ¿no? Candela... El menor como sujeto de la venganza. El caso de Candela es bien elocuente. El caso de Matías Berardi es elocuente. Es un chiquito, un chico del año 2010, también fue secuestrado por una familia y asesinado. Hay muchos, hay casos. Pero digamos que el de Candela es... Es el emblemático, ¿no? El emblemático. Nuevamente, la droga, no una gran organización. Ahí decía bien Ignacio González Prieto, no estamos hablando de una gran organización, pero sí de estas redes de menudeo que tanto embroman, que tanto son perniciosas para la vida en común. Y las remiserías como instrumento de reparto, ¿no? De reparto, claro. Claro, y tiene eso. En un lugar, la 1-11-14, no es exactamente... El colegio de la chica está en Flores. Sí. Pero bueno, estamos hablando de una remisería que queda en la 1-11-14. La remisería que ya había sido allanada hace tiempo porque ahí se dio una gran y lamentable disputa entre ciudadanos peruanos y ciudadanos paraguayos. Claro, me acuerdo. Pero el control de la droga en el lugar. Claro. ¿Te acordás que fue aquel episodio de los cuatro cuerpos muertos que aparecieron? Sí, sí. Que fue este Marcos Estrada González. Marcos Estrada González, este Alionzo Rutilio, Sí, claro, claro. A ver, ellos comenzaron en la década del 90 con esto. Y comenzaron matando a tres o cuatro ciudadanos paraguayos que manejaban la droga en el lugar. Se hicieron ellos, se hicieron los patrones del lugar. Y después hubo una disputa entre los peruanos que motivó la masacre del Señor de los Milagros. Sí, claro. Una procesión donde entran a tirar, Rutilio justamente, entra a tirar pensando que allí había sicarios de Estrada González, mata a cinco personas. Entre ellas es un bebé. Sí, no me acuerdo. ¿Te acordás que las imágenes están que son impactantes? Es impactante. Uno dice, pero no es una cuestión pasada. Es que la cuestión del lugar permanece. Sí, claro. Permanece sin solución de continuidad. La remisería como lugar de... Bueno, yo, lo acabamos de escuchar también, todos tienen antecedentes. Sí, pero están... ¿Se dio cuenta? Claro. Todos tienen antecedentes. Algunos directamente por droga, otros por otros delitos que pueden estar relacionados con ellos. Tendencia de arma, robo o hurto. Bueno, todos tienen... Ahora, fíjate, me tengo en esto, porque es muy importante lo que vos marcás. Candela, Sheila termina haciendo un poco lo mismo también. ¿Qué riesgo tienen los chicos sextas cuando son hijos de familias vinculadas con el narcomenudio y demás? Porque están ahí como sujetos de venganza para tiros, ¿no es cierto? ¿Qué riesgo se generan? Es cierto, es cierto. Y no es una novedad que entre los narcotraficantes, sean de los grandes narcotraficantes o estos pequeños, que algunos dicen de la peor calaña, a mí la policía, los detenidos me lo definió como de la peor calaña. Unos y otros toman a los familiares de sus rivales y a veces de sus rivales eventuales o a veces de sus rivales transitorios, porque después terminan aliándose, toman a los familiares como objeto de sus venganzas o de sus ajustes de cuenta. Y obviamente lo que más sufren son los chicos. Le podría decir también, narcotráfico, menudeo, antecedentes penales por todo, acaban de asesinar a una nena de 15 años. 15 años que no tenía nada hasta donde nosotros sabemos y además no hace falta tampoco ser, tener mucha información al respecto. No tenía nada que ver con nada salvo el hecho de haber nacido en este ambiente. El ambiente, ¿hasta qué punto marca la vida de las personas? No me quiero ir por las ramas. Nuevamente, hay una cuestión. Antisecuestros de la Federal, los tenía, los venía siguiendo. Claro. La entrega, el pago del dinero, el pago del dinero fue realizado de manera dispuesta por la justicia. Fue una entrega pactada la del dinero, la del rescate. La fiscal Mángano autorizó la entrega del rescate para salvaguardar cualquier represalia que pudieran tomar con la niña. Obviamente, nadie sabía que la niña estaba en el auto y posiblemente estuviese muerta. No lo detuvieron en ese momento. Perdón, antisecuestros de la Federal, no lo detienen en el momento en el que se paga el rescate. Lo siguen. Y usted fíjese que la bonaerense interviene en toda esta cuestión casi de casualidad. Estaban haciendo un control vehicular de rutina cuando ven venir a este duna y les dio mal olor. Les dio como que hay que pararlo. Cuando lo quisieron parar, esta gente mostró las armas y ahí se desencadena el final. Carolina. Sí, Ricardo, dos preguntas. Por un lado, siempre que se habla de un secuestro y un secuestro extorsivo, siempre se dice que para el secuestrador o al menos para cómo funciona la organización la vida de su secuestrado tiene un valor absoluto. Digamos, es lo que más valor tiene en la situación, por supuesto, no porque les importe, sino por el valor transaccional. ¿Vos creés que en este caso hubo una intencionalidad de matarla por los indicios que hay? ¿Se cree que hubo una intencionalidad de matarla o que en realidad fue tan brutal toda la secuencia de hechos que derivó en la muerte de Xiomara? Bien, es interesante la pregunta. Tiene dos partes. La primera, no siempre la persona de la víctima en el secuestro es tan importante, sino que lo diga el clan Pucho. Claro. Por ejemplo. Y no es el único ejemplo que puedo dar. No siempre, porque se han hecho transacciones, si le llamamos transacciones, entre comillas, a este tipo de cuestión delictiva con la víctima ya muerta. No es la primera vez, lamentablemente. Y en cuanto a lo segundo, te diría que no, que esto forma parte de la salvajada de estas personas. Hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención. Cuando los detienen, uno de ellos mueve la pierna sin solución de continuidad, permanentemente mueve la pierna. Alguno decía está ansioso, otro decía está temeroso. Sí, no tenía abstinencia. Tenía abstinencia. Gracias. Gracias.